¡Suscríbete al canal! 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 Y para la Unión Americana ¡Bien! ¡Aquí están listos para entregarte toda su cultura! Un legado musical norteño con frescura y originalización ¡Príncipes! 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 Música 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 ¿De cuál de mis sueños escapaste? Música 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 Con su corazón tan grande como el sol El que un día le diera brillo me existí Para ti el día pena resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba confinar Y mordí mil labios para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo un tarito Que en mi pecho te quedaste para siempre Tente gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto año no estaré contigo Sin tener su soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo se sucedió El destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy Queriendo un tarito Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuánto año no estaré contigo Si tienes su soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo se sucedió El destino de tus brazos me arrancó Más seguidos Me quedas una gran presión Qufore lo paz Lo sonido Increíble Chau 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 ¡Gracias! 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 Oro, tú me has cambiado por, oro, te has de olvidar de lo sentimental, por un puño dejó de metómitas. Oro, el amarillo del toro Me gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora dónde vas y de mí Oro, el oro cambió tu amor Como se quería chiquita No te regalé una luna sin miel Una cama blanda, una nueva repleta de sueños Pequeños, ya te aburro todo lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el ocho que había Mis bolsillos, como dice, y vacíos Me gustó más de lo que yo te ofrecí Oro, el amarillo del toro Me gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora dónde vas y de mí Oro, el oro cambio tu amor Oro, el oro Oro, el oro Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese cucurragado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, que no Me dijeron que anda más mal Que sí, que sí, que no, que no Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Ayer estar despacio a tu casa Me dijeron que anda más mal Ayer estar despacio a tu casa Me dijeron que anda más mal Que sí, que sí, que no, que no Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese cojo que quiere luz De la palma lo arranco yo Oye reina de mi vida Mira yo te quiero a ti Oye reina de mi vida Mira yo te quiero a ti En el vestidito rojo Cuando yo te conocí En el vestidito rojo Cuando yo te conocí Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Aquel 28 de junio Que siempre recordaré Aquel 28 de junio Que siempre recordaré Se lo cumbia por todo Se lo cumbia por todo Vamos a cantar los temas Norteños románticos hermano Vamos a continuar Dale pues Oiga mi hermano Seguimos saludando A la raza que nos acompaña A los novios Con el cariño de siempre Gracias a esta invitación Príncipes de la música norteña En esta noche Cantando los temas de grabaciones Por ahí le veamos esto Que suena y dice Dice más sumero Mi hermano A no más compadre Los amas de grabación Comunidad seré mi corazón Para olvidarte Si de noche y de día Él te quiere más Nunca me digas Que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te extraña más Es que te quiere Te ama Vida mía sin ti No puede estar Es que te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Este corazón es muy sincero Al amarte Es al no mirarte Es que sufre más Nunca me digas Nunca me digas Que no regresas A quedarte Si a cada momento Él te extraña más Dice Es que te quiere Te ama Y cantamos esa noche Vida mía sin ti No puede estar Otra vez dice Es que te quiere Te ama Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Abre tu corazón Y déjalo amar Se llama Misión Imposible Y déjalo amar He tratado mil maneras Antes de lograrte enamorar Y nada He trogado el corazón Y sin lograr exagerar Mi alma No sé qué más pueda inventar Para hablar y poder acercarme Y al momento Que intento rendirme Vuelvo a buscarte Misión Imposible Escuchar de tu voz Palabras que digan Que por mí me salgo Misión Imposible Mirarme en tu cuerpo Sentir tus caricias Que marido me lee De noche De noche y de día Te sueño desviar Pero conseguir De tus labios Un beso Es Misión Imposible Misión Imposible Me bailar Ahí le cantamos las canciones De las canciones Como el tema De Misión Imposible De lo más nuevo que tenemos En la programación Vamos a bailar en esta noche Mi hermano Dele pues Oiga el ambiente bonito Mi hermano Con el cariño de siempre Por el hermanito Regalón de Zacatecas Sus amigos príncipes De la música norteña La gente que nos acompaña Bienvenidos Esperemos que la estén pasando Y la pasen de lo mejor Superllera Acompañando A los novios en esta noche Noche extraordinaria Para ellos Allá todos los padrinos Mi hermano Con todo el gusto Saludamos Por allá los papás Presentes en esta noche Toda la familia La ranza que viene Por la Unión Americana Mi hermano La gente que anda De vacaciones Bienvenidos Estamos de fiesta Las fiestas de ustedes Y para ustedes De los tablas de Guapango Viejitos bonitos Mi hermano Se baila Se baila De esta manera Comparen Oiga el hermano Saludamos Dice Duro El bala loco del mar Le dicen los que la vieron Al favor ni falsa me hace ya mis burros Se murieron que dicen siempre te lo decía Si no fuera por la loma aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí Se me dice que lo que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Barrio del San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loma a todita las cadrinas Barrio del San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loma a todita las cadrinas Como que te vas, te vas, como que te vienen, vienes Con esa carita que haces parece que me mantienes Se me dice que sí, que sí Se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Corriendo por los caminos de la morenita miran Me encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Me encontré una morenita como una flor al cortar Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando yo también le digo así Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar ¡Epa! ¡Primo! ¡Sarribón de Marequete, qué bonito! ¡La raza que ama en el ambiente! ¡Bienvenidos! Esto apenas comienza con todo gusto Saludando por ahí del río Grato, cercatecas ¡Sarribón de Príncipe! ¡Sarribón de Chega! ¡Oba! ¡Sarribón de Marequete, qué bonito! ¡Sarribón de Marequete, qué bonito! ¡Sarribón de Marequete, qué bonito! Yo no, yo no puedo seguir así Te necesito, amor, para poder vivir Te quiero, mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones un día del pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal Y por qué te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba ¿Cómo dice? Y por qué te hice mal Por qué con mi vida Haganía tus lágrimas por mis verdores ¿Qué prometido? Te prometido Que te dé olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo mi herido Así me dejarás Sabiendo que mañana Tienes con otro A la letra ¿Cómo dice? Lloras Lloras Por tu capricho Si yo sé Quieres a mí A quien quieres Si no Si no Podrás Ser rebelde Con ningún Ojo De nuevo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Llegó Llegó Rengueando Un viejito A las puertas De un palenque Un caño Que no Llevaba Y se lo mostró A la gente También Bastante Dinero Quería Una Pelia Muy Fuerte Calle Por Aguas Calientes Un Derby Se Celebraba Y Cuando Entró A El Viejito A Los Partidos Retaba Quería Jugar Dos Millones A Una Pelia Extraordinaria Bastante Muy Desgustado Un Hombre Se Levantó Le Dijo Rengo Maldito Te Quitaré El O Bancón Me Gostaría Más Su Apuesta Si Le Doblas El Valor Orillas Del Río Bramón En Una Hacienda Escobrida Laurita Laurita Mató Su Novio Por Que Ella No La Quería Y Con Otra Iba A Casarse Nomás Porque Las Podía Hacienda Hacienda Cuerpos Muertos Al Fondo De Una Parcela Uno Era El De Emilio Guerra El Prometido De Estela En El Otro Estela Una Garza La Maestra De La Escuela La Última Vez Que Se Vieron Ella Lo Mandó Llamar Cariño Del Alma Mía Tú No Te Puedes Casar No Decías Que Me Apapas Que Era Cuestión De Esperar Ahí Le Andamos Los Corredos De Antaño Para Todos Ustedes También La Gente Que Anda Pisteando Modelo Hermano Vamos A Continuar Ahí Seguimos Saludando A La Raza Que Nos Acompañan Los Correditos Famosos Con Todo gusto Seguimos Enviando Los Temas De Grabaciones Saludando A Toda La Gente Que Nos Acompañan Esta Noche Bienvenidos Hermano De Las Grabaciones Viejitas Viejitas Pero Bonitas Son Bailables Para Que La Baile Esta Noche Mi Primo Se llama La Congadiza Bro Hay un Chisme Que En el Barrio Va Corriendo Va Corriendo De Manera Sin Igual Las Mujeres Abandonan Sus Caceres Para Irse Con La Bunga Vacilar Por Ahí Viene Josefina Josefina Enedina Y Su Mamá Por Ahí Viene Vacilando Vacilando Con La Bunga Que Será Por Ahí Viene Juan El Grande Que Ruido Se Va Por El Mar Si Sus Maridos Entera Baila Que Se A Mar Conga, 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 conguita conga Le resumba, le resumba, con la conga yo me voy a vacilar Conga, 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 conguita conga Le resumba, le resumba, con la conga yo me voy a parrandear Por hoy viene Josefina Josefina y me dirá en su mamá Por hoy viene vacilando, vacilando con la conga que será Por hoy viene Juan el Grande, que ruido se va a formar Si sus maridos se enteran, hay la que se le va al mar Conga, 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 congita conga Le rezumba, le rezumba, conga, conga yo me voy a vacilar Conga, 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 congita conga Le rezumba, le rezumba, conga, conga yo me voy a parrandear ¡Que le ponga! André, charangas de grabaciones Para todos ustedes Eso, se llama La Conga Vamos a cantar Mandar los saludos también, claro que sí Dice, complacer con la canción de antes Claro que sí, ahorita vamos a complacer Con las canciones norteñas románticas Por ahí lo que están solicitando De los nuevos hermanos que tenemos ahí en la grabación Claro que sí, para nuestro amigo Erwin y su esposa En esta noche, con todo gusto les hablamos a los novios Mi hermano, felicidades por ahí con los temas De grabaciones, por ahí lo más reciente que tenemos Vamos a cantar esta canción para ellos Con todo gusto esto que dice Y dice más Romero, mi hermano Se llama Príncipe Azul, dice Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Ni una noche este visto esperar Una y mil veces por él suspirar Y aunque tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, este vas, mientras que llega tu príncipe azul Quiero que sepas con esa canción Que tú eres la reina de mi corazón Aunque no he visto ni seda ni tul Aunque tú sueñes a un príncipe azul Quiero que hoy sepas con esta canción Que eres la reina de mi corazón Ni una noche este visto esperar Una y mil veces por él suspirar Y aunque tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo Este vas, mientras, mientras que llega tu príncipe azul Para explicarte todo esto que siento Tendría que utilizar Todas las letras del abecedar Para poderme expresar Y ya si te siento que eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Yo sé que no existe una frase bonita Que te pueda impresionar Porque todo está dicho en el vocabulario No hay más palabras que inventar Como quisiera escribirte un poema Que nadie haya escrito jamás Si yo pudiera dedicarte una frase Que te logre enamorar Si yo pudiera demostrarte con hechos Que mi amor es tan real No me basaría con un diccionario Para llamar un verso que te diga a diario En el gran chiste a mi expreso ¡Vamos a ver! Que bonito Fíjame a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Que me visible Letra por letras, canciones, canciones norteños, románticos Muchísimas gracias por los aplausos Continuamos Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que sí te aseguro y no tardará en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, pues estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido, pues estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasearla, corre Calixto, corre Guerrero y Michoacá Yo mi vida no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el rey En vez de mil coronas Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con su boquita Si su cariño, mi amor prefiero Porque yo no sé perder Haz de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Que siempre he sido el rey Se van a bailar solteras Y se van a bailar solteros No importa si no vino acompañado Comparito Oiga nomás Se llama Guadalajara Comparito ¡Suscríbete! 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 Y se ve la bonito, bonito, mi primo Hola, compañero, esta noche la invitación a todas las chicas solteras A la ranza, por allá a los chavos solteros, mi primo Se vale bailar, ánimo El ambiente bonito, el ritmo de mario que estén aquí, compañero Épale, pues ¡Gracias! 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 Los damas arriba de Guapango Merequetengue para ustedes en esta noche También la gente que anda bien prendida Le enviamos el saludo Vamos a cantar los corridos en esta noche para ustedes Sí Mi hermano de las grabaciones en vivo Ahí le cantamos en esta noche con el gusto de siempre Para toda la ranza que le gusta por ahí Dar las de corridos famosos Ahí desde la fría de Río Grato Para ir a las grabaciones en vivo Le cantamos a eso mi hermano Háganlo más Y se va a sumar Venía rengueando la llena Traía la carga la deada Iba sorteando los vinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé para mi deliria La verdad yo no sé nada Ya tenía muchos delitos Y los tenían extornos Y los achacaban en rojo Y los vitales en Durango También de varios semestros Y los saltos de Trivampo Se vio una lucha de escala No pude llevar la cuenta En la ribera de Conchios Cantaba un M-60 Cacariaba una R-15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió con el gran Ibex Pero defendió a su genite Hizo pasar a su genite Hizo pasar a la yegua Y también mató al Iteni en Iteni Es que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camarrigo Se escondieron en Camarrigo Junto con su cargamento Los soldados por la sierra Buscaban a Juárez a Rivianito Se los van a decir Si dieron que me encontré Porque hay muchijos Allá arriba Que sienten los benditos Primero roban el huevo Y luego esconden el inido Tiene una patita blanca Y rayadita la serenita Es un oscuro galeado Le pusieron el jadote Yo no sé quién es un mar Pero sé qué No escorriere en él Allí hay un mar colorado Por primera vez Ganó Corriendo en una cuarentena De lo fino lo mejor Los dueños de una retita Daban pesos por tostos Ahí lo fue hecho en su alemán Y ya les fueron a pagar Unas horas Y un soplón dejó de hablar Por lo que llegan cadete Se lo llevó a descansar El corrido, hermano Elegatamos los corridos de Taño Y luego de grabaciones Para todos ustedes Claro que sí Es la carga ladeada Y cadete Continuamos Oigan, mi hermano, seguimos saludando a la ranza que nos acompaña. Por ahí estamos viviendo los saludos, complaciendo a toda la gente bonita por ahí, las diferentes rancheras, mi hermano, con todo gusto. Saludamos por ahí al río Grande de Zacatecas, a todos y cada uno de ustedes. A los novios, felicidades. Ahorita vamos a enviar también los temas norteños románticos de lo que compró el repertorio para ellos, con todo gusto. Estamos viviendo por ahí también canciones, canciones de grabaciones, mi hermano. Vamos a tratar de complacerte una vez. Se llama antes de lo que estamos viviendo, con todo gusto, complaciendo, mi hermano, en esta noche. ¡Ándale, pues, oiga! Vamos a cantar las canciones de grabaciones hoy. Se llama antes de lo que estamos viviendo, con todo gusto. Vamos a cantar las canciones de grabaciones hoy. Vamos a cantar las canciones de grabaciones hoy. Se imaginé que llegaría a ese día, donde apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez, Quiero que diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quiero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo No más quisiera llorar Y sacar a medir adentro tus besos Tu cuerpo, como dice Quisiera llorar y tener una vez más Y soñarte Del libro cerrar Quisiera juntar Que no me gustó su final A ti me ves Cero Si me quieres que llegare a perderte Y ya sentirme tan seguro de tenerte Pero de mi vida que no fue así Pero que diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo Quisiera llorar Y saber medir adentro Tus besos Tus besos Y ponte ¡Oh! 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 Una vez más Y soñarte Dice ¡Oh! 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 Todo el mundo está complaceando Los temas de grabaciones Para ustedes ¡Venimos! Se llama antes Temas de grabaciones Y en ambiente bonito Se baila Se baila El ritmo de Mareketengue Esa noche Por ahí Mi hermano No importa por ahí Si vino o no vino Acompañada por ahí A todas las chicas A todas las chicas solteras Se baila a bailar Se baila a bailar A los chavos ¡Venimos! Vamos a bailar Le poniendo no importa Si vino o no vino Acompañado El ambiente de la pieza Es para todos esta noche Así que el ambiente Se baila el ritmo de Mareketengue Y comparen Sabrosito Sabrosito Pues oiga Son grabaciones En vivo Mi primo ¡Solo! El ambiente de Mareketengue Bonito, bonito, bonito ¡Pasa ya! ¡Solo! 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 Y se va a bailar esa noche Soltero, soltera El ambiente de Mareketengue El ambiente de Mareketengue ¡Solo! 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 El ambiente de Mareketengue El ambiente de Mareketengue ¡Solo! El ambiente de Mareketengue Si es el ambiente de Mareketengue ¡Solo! Es el ambiente de Mareketengue El ambiente de Mareketengue Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.